¿Qué es la violencia intrafamiliar? Tenemos que terminar con el flagelo de la violencia intrafamiliar. No puede ser que en el siglo XXI, con todos los avances de la tecnología que nos permiten controlar a los agresores y con toda la fuerza de la ley que tanto hemos avanzado, sigan existiendo casos que nos impactan todos los días de violencia, especialmente contra la mujer. Por eso se requiere una señal política firme, clara y enérgica que combata con mayor fuerza y eficacia la violencia intrafamiliar. No es posible que una sociedad que se dice civilizada siga permitiendo este tipo de cobardes agresiones. Yo en mi recorrido por Chile he visto que la clase media tiene grandes temores de que accidentes en el ciclo de la vida la puedan hacer retroceder a lugares que uno quiere volver. Por ejemplo, la pérdida del trabajo, una enfermedad grave, la educación superior de los hijos, la delincuencia o la longevidad. Por eso vamos a crear un programa que se llama Clase Media Protegida, que significa que la clase media, cuando enfrente estos accidentes de la vida, no va a estar sola. Va a tener la ayuda del Estado para que se pueda volver a poner de pie y caminar. Más oportunidades, pero también más seguridad para que tengan una vida más plena y más feliz. Me gustaría jugar más con mis amigos, a la pinta espejo, a la escondida, eso nomás. Agárrense de las manos, que vienen tiempos mejores, todos juntos por Chile, y el presidente viniera. Los niños son más felices.